¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, un día más con noticias de última hora y que por lo visto Big Joe en una entrevista exclusiva para, vamos a ver, el programa de Telecinco que sustituye al programa de Ana Rosa, por lo visto habría dicho o le manda un mensaje bastante claro, no tanto a Daniel Sancho, que sí, sino a sus abogados que están intentando por todos los medios de defenderlo y de que esté lo antes posible en España. Y claro, le advierte, una vez más, le advierte que si no confiesa toda la verdad va a cumplir íntegramente su condena en Tailandia, ojito, dando a entrever que todo lo que había dicho el señor García Martos, bueno, pues no iba a ser como él creía, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy viendo que Big Joe está bastante molesto con lo que ha podido decir este abogado mediático de la familia Sancho y vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Bueno, mi gente, vamos a ir dejando esa suscripción, ese like y esa campanita para que os avisen de los vídeos y de los directos. Van Gogh es el enésimo mando policial que nos dice que hay pruebas de sobra, hay pruebas muy contundentes y refutables contra Daniel Sancho, tanto es así que nos reconoce que incluso han dejado de buscar ese torso que supuestamente Daniel Sancho arrojó en mitad de... Sí, esto es curioso, lo hablamos con Borja Moreno, ¿no? Con el forense y nos dijo, es que han dejado de buscar el torso, no hemos visto abusos, no hemos visto una batida importante en el vertedero. Es decir, es como que tienen tantas pruebas que no van a gastar ni un solo bat, ¿no? Que es como se llama la moneda de allí, para intentar encontrar el torso porque tienen ya tantas evidencias, tantas pruebas, tantas confesiones con tantos testigos que lo tienen todo para que el juez o la jueza en cuestión determine que va a ser encarcelado de por vida o pena de muerte, ¿no? Que sería lo peor. Bueno, Daniel. Bueno, ya no es necesario, que no aporta nada más. Sorprendente, la verdad, cuando uno, pues, esa ropa que llevaba Edwin Arrieta también se tendría que recuperar de ese torso. A partir de aquí, horizonte judicial de Daniel Sancho. Primero, el caso no se va a resolver ni en dos, ni en tres, ni en cuatro meses. Lo que nos dice Big Joke es que mínimo entre 12 y 14 meses. Guau, entre 12 y 14 meses, pero en teoría habían dicho, habían dicho que, bueno, habían dicho mucho. Primero que a finales de año era el juicio. Luego habían dicho que a mediados de año de 2024. Y por último, tengo entendido que en enero es el juicio. Entonces, no sé cómo se puede enjuiciar a alguien si la investigación va a continuar. O sea, yo ahí sí que es verdad que por mucho que en Tailandia se hagan las cosas de otra manera, sí que es cierto que yo eso no lo entendería, ¿no? Segundo, que toda la condena que tenga Daniel Sancho después de ese juicio, después de esos recursos, se va a cumplir íntegramente en Tailandia. Toda la condena en Tailandia, Joaquín. Es decir, que nada de cumplir parte de la pena aquí en este país y parte en España, sino... O sea, está advirtiendo, más que nada Big Joke estaría advirtiendo a los abogados de hacer vuestro trabajo bien, ibais bien, confesándolo y tal. No intentéis darle la vuelta a esto, ¿no? Que le caiga 5, 10 o cadena perpetua aquí en este país. Y dice que más vale que colabore Daniel Sancho, que siga colaborando, porque si decide cambiar la estrategia de defensa, hay un único objetivo, un destino final, que es la pena capital, que es el corredor de la muerte. Es que literal, ya lo advirtió. Como cambie la versión y tal, pena de muerte. No sé si al final se ejecutaría, pero estoy seguro que pena de muerte. Al menos con todos los que entendíos en la materia que hemos traído al canal, confían o dicen lo mismo, ¿no? Es el resumen de la entrevista. Con semblante serio y tono contundente, Big Joke, el jefe de la policía de Tailandia, da los detalles de lo que se encontraron los agentes en el lugar del crimen. Cuando fuimos a esa habitación, con él, vimos que estaba muy limpia y más o menos ordenada. Pero ordené al equipo de inspección forense que hiciera un control forense y descubrí una cantidad de sangre y manchas de sangre por toda la habitación. Bueno, esto sí se dijo que aunque estaba todo muy limpio, que no todo sale tan bien a la perfección. O sea, ya sabéis que la sangre, al igual que otros tipos de productos como el tomate, como el aceite, son complejos de limpiar y que queden a fondo. Y aparte, nos podemos imaginar los nervios de la situación, de querer que todo salga bien, siempre algo se te escapa, ¿no? En el baño también. Después de examinar el trozo de carne, se descubrió que era de Edwin. Posteriormente, Daniel sucumbió a la evidencia. Se vino abajo. Por lo tanto, confesó que fue él quien mató y desmembró el cuerpo. Muchos dijeron que cómo era posible un desmembramiento en tan solo tres horas. Sin embargo, Big Joke niega la mayor. Fue durante toda la noche. Bueno, esto, a ver, el forense nos decía que, claro, él lo hace en una hora con las herramientas pertinentes y porque está acostumbrado, claro. Tres horas, una persona que no entienda, pues no sé yo valorarlo. Pero, bueno, se ha dicho tres horas, pero ¿quién no te dice a ti que fueron cinco o seis, no? No, no lo hizo en tres horas. Es imposible. Lo hizo durante toda la noche. Además, tened en cuenta, Daniel es cocinero y está acostumbrado, seguro, a cortar cadáveres y huesos. Los resultados... En ese sentido, siempre lo hemos comentado, que aunque, a ver, tuviera la sangre fría de cortar un cadáver, un cuerpo, pero sí que es cierto que al tener esa destreza, bueno, a cortar también a animales, ¿no? En liebres, gallinas, pollo... Pues sí que es verdad que al final está acostumbrado a cortar carne, ¿no? De hecho, en el canal de YouTube lo más curioso es que daba consejos de cómo cortar lo que es el tocino de la carne para que no se abriera, no sé. Bastante macabro y curioso ahora, posteriori, ver ese vídeo, ¿no? Los resultados de la autopsia arrojan que hubo una pelea antes del descuartizamiento, porque había una herida en la cabeza de Edwin. Sin embargo, ese golpe en la cabeza no le causó la muerte, sino que murió en el momento que fue degollado. Las últimas informaciones hablan de un hipotético juicio en el mes de enero. Sin embargo, el líder de los agentes tailandeses... Era lo que estábamos hablando en los últimos días, que era hipotéticamente el juicio en enero. ...ve un horizonte mucho mayor. En el caso de Daniel Sancho es probable que se resuelvan unos 14 meses como máximo. Y además, es claro y directo, puede cumplir Daniel Sancho parte de... Se han cambiado de enero a 14 meses, o sea que estaríamos hablando... Estaríamos hablando del verano que viene como poco en adelante. Estamos hablando... No, no, no. Después del verano incluso, claro. Estaríamos hablando después del verano, pues más o menos como en octubre del año que viene. ...de su condena en España. Por lo tanto, cuando el tribunal decida, Daniel tendrá que cumplir la pena en Tailandia. Ya sean los años que tengan que ser, 5, 10, los que sean. Desafiante, Big Joke manda un aviso muy serio. Una advertencia muy contundente a la defensa y al propio Daniel Sancho. A ver, aquí tenéis que fijaros que se están jugando mucho las autoridades tailandesas, Tailandia, la justicia tailandesa y sobre todo Tailandia como país. Se está jugando el turismo, ¿vale? Entonces, está como queriendo dar un puñetazo sobre la mesa y yo creo que van a ser ejemplarizantes. Ya lo he dicho en estos meses últimos. O sea, lo he estado diciendo. Es que tiene que ser ejemplarizantes porque quieren dejar claro que aquí no va a venir nadie a Tailandia y se va a ir de Rosita 5 años después. Por eso, mucho me temo, mucho me temo que aunque el abogado diga, el abogado mediático García Marto diga que sí, que en 4 años, en 5, a mí que eso va a ser muy complicado porque si no, al final, es como decirle a la gente, bueno, aquí podéis venir, podéis hacer esto y en 4 años estáis fuera. Da igual lo que hayáis hecho, ¿no? No irían tranquilos a Tailandia, ¿no? Si esto fuera así. Yo creo que van a ser ejemplarizantes y van a ser cumplidores de la condena. Suya es su decisión, pero si decide no colaborar... Yo digo y aviso, si Daniel Sancho va a los tribunales y niega todos los cargos, se enfrentará a la pena de muerte. Pero si se declara culpable, la sentencia será la cadena perpetua. Tiene dos opciones. ¡Guau! O sea, las dos opciones yo creo que ya las dejó claro en su momento, ¿no? Es la primera vez que Big Joe dice esto, ¿no? Dijo que si confesaba podían aminorarse las cargas y así parece ser que va a ser, pero tiene que confesar. Tiene que hacer el trabajo bien hecho, Daniel Sancho. Es decir, termina lo que has empezado. Empezaste bien, confesando, termina de confesar en el juicio, que es lo importante, porque has confesado a la policía, pero tienes que hacerlo también en el juicio. Y ya después, pues, en vez de pena de muerte, pues será cadena perpetua. Solo dos. Y depende de sí mismo su futuro. Fijaros, ¿no? Depende de sí mismo su futuro. Evidentemente este mensaje no solo va para Daniel Sancho, sino para, digamos, los abogados, sobre todo este abogado tan mediático que tiene, que a lo mejor es capaz de decirle, no, 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 tú niegas, tú di que te habían forzado, pero que tú no has sido. Imaginaros, ¿no? Lo que sería hecho, bueno, en fin, sería darle la vuelta a esto y se complicaría todo mal, ¿no? Álvaro, ¿cómo se declare, si se declara inocente o culpable? Será la estrategia de defensa que tiene que llevar a cabo, y volvemos a aquello de lo que hablábamos al comienzo de este asunto, su abogado tailandés o abogada tailandesa, que ahora mismo no tiene. Pero esta entrevista viene a probar que en Tailandia se funciona de otra manera. Totalmente, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos algunas cosas, pero bueno, oye, está advirtiendo, si confiesa tendrá menos pena y si no confiesa, con las evidencias que ellos tienen y con los testigos y con las pruebas, pues puede ser peor para él incluso la pena de muerte. Con lo cual es una advertencia no solo a él, sino a su abogado, y bueno, estaremos expectantes a ver qué se dice en el juicio, que en un principio parecía en enero, pero Big Joe acaba de decir que sería dentro de varios meses más, 14 meses, ¿no? Con lo cual entendemos que los juicios, si no se cierra la investigación hasta en 14 meses, entendemos que los juicios no va a ser antes, no tiene sentido, ¿no? De, bueno, hacer el juicio y nosotros mientras vamos seguimos investigando, ¿no? No tiene sentido. Y Máximé cuando se ha dicho que ya el torso ni se va a buscar porque ya tienen tantas pruebas que para encarcelarlo de por vida o para la pena capital, que al final es absurdo seguir incluso buscando el torso, ¿no? Cosa que, bueno, ya eso sería otro tema, el tema de tener que, o sea, se tiene que intentar buscar los restos mortales de una persona para darle sepultura en la familia que, como han pedido y han solicitado la familia Rieta, ¿no? Que son los que al final están sufriendo esta pérdida. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.